El comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, Alexander Díaz, hizo un balance acerca de la actuación de este organismo de socorro en la tragedia que desde ayer enluta al puerto petrolero. Desafortunadamente la mañana, el punto negro del fin de semana, con este trágico incidente que se presentó, este deslizamiento de tierra, el punto neurálgico peligro y sin duda, a pesar de que causa mucho dolor, cualquier tipo de cadáver, cualquier tipo de fallecimiento, es encontrar menores de edad, desafortunadamente sin signos de vida. Esto conmovió a todo el equipo que estaba trabajando, a este gran número de personas que no fallecimos en ningún momento para tratar de rescatar a alguna de estas personas con vida. Sobre la posible caída de una torre de energía que podría afectar a otras familias de ese sector, el comandante también se pronunció. Bueno, la antena se generó un riesgo o una alerta por parte de la comunidad, de pronto una falsa alarma en el tema de que la antena se había movido, inmediatamente se le dio parte al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la alcaldesa ordenó inmediatamente y enviaron unas personas que hicieran una investigación o una revisión más bien de esta antena, el cual llegó también personal de EPM, personal de electrificadora de Santander, el cual están monitoreando las bases o los cimientos de esta antena. No hay riesgo en el momento, fue lo que ellos nos explicaron el día de ayer y ellos quedaron comprometidos en seguirle haciendo monitoreo a las bases de esta antena para no generar ni otra alerta falsa. Díaz asegura que este organismo junto a otras entidades gubernamentales están en constante reunión, con el objetivo de buscar la mejor solución a este trágico suceso.